¡Gracias! 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 Segundo en el torneo de la litorremana No vale la cosa que siempre ¡Gracias! 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 Se ha puesto en el viola que es grave. ¡Ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Vamos! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Vamos! ¡Ay! Marta, tienes que luchar. Marta, tienes que luchar. Lo primero de libre y el segundo de greco. Sí, sí, sí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. ¡Saca la mano! 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 ¡Saca la mano!